Y cambiamos ahora de tema porque Cristina Fernández deseó feliz Navidad a todos a través de la red social Twitter. Feliz Nochebuena para todos y todas y una mejor Navidad, escribió la Presidenta y luego en una serie de tweets hizo alusión a la reunión que mantuvo con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina y recordó que el Cardenal Mario Poli le había comentado que el árbol de Casa Rosada no tenía pesebre. Y allí apareció el pesebre, están las fotografías de la red social Twitter, aparece justamente a los pies del árbol de Navidad que está frente a la Casa Rosada. Es la foto en la que muestra el pesebre que ustedes lo pueden ver armado en la puerta de la Casa de Gobierno sobre Balcarce. Y entonces Cristina Fernández escribió, mira que lindo que quedó. La mandataria se encuentra en Santa Cruz para pasar la Navidad junto a sus hijos y su nieto y tiene previsto retornar a Buenos Aires el próximo lunes. Gracias por ver el video.